Cuando el gobierno holandés está cansado, me dice que no se va a tener un buen trabajo. Se ayuda a buscar fianza en el interés barato, pero tengo que cumplir lo que la AMF dice. Me dice que la AMF me dice que la AMF está aceptando que la AMF está bendita aquí. Y la AMF dice que lo que está haciendo en la rueda está malo, la AMF me dice. El manejo financiero está malísimo. Me dice que hace algo. Me dice que saca más dividendos de la compañía estatal. Me dice que bajan los gastos. Me dice que aumentan los gastos. Me dice que introducen lo que se llama el Watt. El 25% del Watt es lo que la AMF avisa que el gobierno de la AMF me dice. Y no está contra eso. El Partido del Movimiento Electoral del Pueblo está contra el Watt del 25%. Porque está estrangulando a los pueblos. Y no está justo que el pueblo tenga que pagar para la mal gobernación de la AMF. No está justo que el pueblo tenga que pagar un Watt del 25% para la AMF de seguir viajando. Y sigue fiesta. Y sigue Giorgio. Después sigue tomar coordinador del servicio. Pensé en que nos quedara para el gobierno sin la cabeza. ¡Wow! Para realizar algo que no me se sigue viajando tanto. Para realizar algo que no me se sigue fiesta tanto. Para realizar algo que no me se sigue tomar tanto coordinador. Y ahora voy a mostrar como ministro de presidente del país, como ministro de finanzas del país, que voy a tener el pueblo en el pecho. Pero ¿qué con nuestra mira del presupuesto que pasa justamente ayer? ¿Qué con nuestra mira del gasto de viajamento, de fiestamento y de coordinador? Si no quiere la AMF. No se sabe lo que estamos haciendo. No hay cifras que no están correctas. Eso es la falta de responsabilidad y de seriedad. No hay una situación ahora que hay un debe. Que cada mucha que nace ayer. Y es un que nace a Mayán. Y es un que nace a otros imán. Y es un que nace con un debe de 60 mil florín en su lomba. El joven que está estudiando en Holanda. Para mí que está estudiando. Para mí que sabe cuántos estudiantes leyes están. Y acá tiene un debe de 60 mil florín. Con 60 mil florín, voy a comprar tres autos hoy en día. Y el otro no tiene 20 mil florín. Tres autos. Un joven que está estudiando tiene un debe de 100. Y le digo. Un joven que nunca se muere. Y nunca lo ha que debe pagar. Y pienso en mi idea. ¿Qué me hace una buena hora? No me hace nada. Para evitar que hay una buena hora que me pague. Y debe de una nueva generación. ¿Qué me hace una buena hora? Y me hace nada. Para evitar que hay una buena hora que mi nieto no pague. Y debe de una nueva generación. y más que más. Quiero que te contesté. La única cosa que me puedo visitar con nuestra pura de tu forma para poner el gobierno que siente la cabeza y poder realizar que no puede seguir el camino que está trabajando. El camino que está trabajando está llevándonos en bancarrota. Me quiero para que tu rato también algún reporte devastador recién de gobierno aquí. El otro reporte de última luna entonces no costó mucho bien tampoco. Aquí hay que reporte que pero se acabó con la conclusión ¿Cómo está trabajando en Aruba? El primer reporte tiene el reporte aquí del profesor De Vries. El profesor De Vries es un profesor de la Universidad de Aruba que está en la universidad y está en la universidad con el gobierno de Aruba para guiar el proceso de gobernación de buena gobernación en Aruba. El profesor De Vries hace una investigación científica. Esta es la única investigación científica que está en Aruba de un profesor y es que me dice porque tú no está referiendo o su ponente no está referiendo a la UDC y cada viaja pero la UDC no está en la investigación científica. La UDC no apunta un rato y no apunta otro rato y si no dice más cosas y así no está. Pero es que no. Es que es una investigación científica en la que se va a investigar con el sector privado y el gobierno. Entonces, me sorprende que es el reporte aquí. Mi recomendación es que es el reporte aquí que está en la base con gran parte de la calle que está en la base de corrupción de la pobre placa, esté en la fiesta, esté en el barrio, está en la base de un coordinador. Un otro reporte, el reporte que nos hay en el ICF. Un reporte, que nos causa la amen, que nos parece la dolor, que nos malescele, es el reporte que nos dice que aquí en Aruba nos está neglizando nos muñeca, nos está donando atención a nos muñeca y nos está violando el derecho de nos muñeca. Cuando tú reza que no te atende ningún gobierno, no te sale bien en la mesa, y no te quita cosas que nos estáis trajando arriba, no. Nos estáis trajando arriba lo que el profesor de Frisa dice, nos estáis trajando arriba lo que el INICEF dice, nos estáis trajando arriba lo que el AME dice, no. Más que el mani en su gabinete está quieto arriba allí. No es que papia, no es que toque el tema a mes, no es que dice papo quiere lo que está bueno en la ruba. Pero el reportan que está papia. Palabra clá. Nanta bisabu de un idioma clá y raspa con cosas que no están en la ruba. No es eso. Te referí que en un veredicto que estábada ten semana pasada en corte de justicia para lo que está tratando, es acción de gobierno para baixar un kiosco a bó en Caia Batigo Cruz, en el final de Caia Batigo Cruz. De un veredicto que no, es dono de un kiosco con su caso contra el gobierno, ante el gobierno que está raya, que tiene que raya el kiosco back. Ante cuesta dice, no, y si no por forza el gobierno así, el gobierno bien corto, bien dice, mi no quiere kiosco y no, de mi plan nuevo, mi no quiere kiosco más y no. Mi que banque y sopa gente cinta. Bueno, no cambia de plan, pero bueno, si no dice corte, cuesta dice, voy a cinta, mi no por forza el gobierno para poner el kiosco back y no. Pero tengo ahí un kiosco, un otro camino de buen gusto, como por mi opción. Pero no está ese, de parte más relevante, sino es decisión más con cuesta mira y actuación del gobierno. Ante cuesta, hay, el gobierno actúa hopi, hopi malo. Cuesta condena y rechaza la actuación del gobierno. La actuación repudiable del gobierno para base al kiosco bo, sin pedir permiso para una corte. La actuación severamente ilegal. La actuación severamente ilegal. Esta dice que el gobierno está bien sobre la ley de su propia mano. Esta dice que es una eigenrichta, eigenrichta, sorry. Esta dice que durante la actuación del gobierno de la ley de su propia mano, el gobierno está en la ley de su propia mano, el Estado de Derecho de Aruba. Que viola los principios de nuestro Estado de Derecho. Este punto de resumen es que se pasa en la cabeza de un gobierno así, para hacer algo así. Y finalmente, esta dice que esta actúa en una actuación repudiable. Ante cuesta, si un día un gobierno no me ha dado un veredicto de magnitud de un juez, de una vergüenza. El ministro me será tomado su retiro de abierto. Aquí en nuestra mirada con una instancia imparcial también, también nos muestra el cual malo está aquí en la Rúa. Pero aún, el gobierno quiere que nos quiera que el coste de una buena Rúa. No es para que nos quiera que hay aquí una Rúa de cinco estrellas. Tal vez, el gobierno tiene una buena intención en la camina. Pero en la camina no hay que olvidar del ser humano y no hay que desviar. Y no hay que interesar de un ser humano aquí atrás. En realidad, hasta que nos tiene un gobierno destructivo y manipulativo. Pero, tiene un cambio en la camina. Mezcozco, después de cada tempestad y solo te sale, así no también, después de la tempestad aquí en el gabinete Mike Eymann, el rayo no solo del Partido del Movimiento Electoral del Pueblo, lo ayuda a traer el bienestar y el progreso para agentear el país aquí. Gobernar, no que me engasta la placa para el loco. Sé quién lo está por eso. Mucho a mi esposa, sé. Gobernar, que me pone prioridad. Y para nosotros del Partido del Movimiento Electoral del Pueblo, es prioridad de la vida del ser humano, de la gente de la vida central. Es la dirección que el Partido del Movimiento Electoral del Pueblo, que es el partido, que es el país aquí en el novembro de año aquí, es la dirección del bienestar general para un itur. Es la dirección de la cual nos va a defender y el interés del pueblo en general y el interés de nosotros y el interés de nuestro país. Riberruinando de una gobernación destructiva y manipulativa de Michael Mann, nos está invitando para bien ayudarnos y bien construir con nosotros, bien reconstruir un gobierno que pone buen interés central, que pone interés en nuestro país central. Y no te importa de dónde votar bien. Si votar bien de Holanda, si votar bien de Venezuela, si votar bien de China, si votar bien de Portugal, si votar bien de Filipinas, si votar bien de Colombia, de Perú, de donde votar bien, no te importa. Pero nosotros estamos juntos de esta forma de Pirabaranca, de esta forma de este país que nos estamos juntos que nos va a llevar en el próximo país. El principal es defender los intereses de los seres humanos en nuestro país y fortificar los flores de los pueblos. En la visión del Partido del Movimiento Electoral del Pueblo hay mucha atención a otros. Nosotros vamos a dirigir los refuerzos para que hay cuidado y protección. Hay mucha atención a un adulto para sobre esta cuenta que el adulto tiene para proteger. Y no está fallando mucho, pero en la Gobernación de MEP nos va a ir para proteger mucho. Los jóvenes tienen una oportunidad para nosotros. Nos vamos a enfocar en la enseñanza. No podemos vivir en la situación que tenemos aquí. Tenemos gente que quita la escuela y no paga el gasto. Nos vamos a hacer una enseñanza accesible para la gente. Nos vamos a hacer una enseñanza accesible para el gobierno. No solo el aumento del entendimiento, sino el sostén y la posibilidad para desarrollar su familia para adelante. Las familias tienen un sostén y el gobierno ilegal de la ley para protegerse la fortificación y la unión familiar. Para protegerse el núcleo familiar. Y no es una manera que tenemos que brindar con toda la ley, toda la regla, que nos va a dar un poco de atención a nuestra familia. Nos vamos a enfocar en crear empleo, desarrollar nuestra economía. Bien que la industria era más chiquita, pero que se genera trabajo. Ahora que no nos está parando en un flamingo arriba, un pie, dependiendo solamente de un pilar económico que el turismo. Y si hubo un viento fuerte, se vende a la boca y no nos cae en agua. Nos vamos a crear diferentes industrias, tan chiquitas, aquí en la Aruba. Así que no nos creamos en un cocinco, que si algo pasa, nos tiene un fallback. Nos vamos a crear una industria más segura. Nos vamos a crear una industria más segura. Nos vamos a concentrar en la prevención. Nos vamos a comenzar a controlar las fronteras y concentrar en la prevención real, para que nos dé a cada ciudadano un poco más de tranquilidad, un poco más de seguridad en nuestro propio país. Nos cuidamos de la salud, nos lo enfocamos, nos lo dedicamos a la atención. Nosotros los pueblos merecemos un cuidado de la salud digno, un cuidado de la salud buen. Nos queremos más centros de diagnóstico arriba de nuestra isla, sino que no nos decoramos a la saluditos y no nos provocamos a la salud, para tratar devern building en nuestra salud. Nos creamos, nos creamos. Nos creamos un cuidado de la salud, es creamos más atención. Y no tenemos un alivio financiero. Y sí, nosotros vamos a quitar el balance, la renta y la pensión de bienes de nuestros granos. Si un pensionado tiene una pensión solo, con el gobierno y el gobierno, no tiene problema de el peso de balance. Pero si un poco de pensión solo, más de la renta, o un cuarto que va a ver, o si un salario que va a la renta, ya que va a pagar miles de flores en el balance y en el AZF. No. Antes de eso nos va a ir a trabajar y vamos a eliminar el balance y la pensión y la gente para ascibre el peso financiero y en el pensionado. No, 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 no. Nos estamos comprometiendo más con el compromiso realístico. Y si nos dice que nos estábamos aquí, que 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 estábamos aquí. De manera que nuestra vida acaba, no está simplemente la oposición, no está la solución. Y la gente está dispuesta a traer la solución que tenemos. Con tu sacrificio que te trae a hacer, el sacrificio personal, el sacrificio para mi familia, el ataque personal que está bien arriba de mí y que cada día te va a ir a más pisar, tú eres dispuesto para sacrificar, porque me quieres dar una arrupa justa. Me quieres que no está simplemente la oposición, no está la solución. Pero no puedo hacer eso. No es el Partido Electoral del Pueblo, no puedo hacer eso. Estamos juntos. Nos tenemos que crear el mejor camino. Estamos juntos. Estamos juntos. Nos tenemos que convencer a nuestro pueblo con nosotros por otro. Con nosotros con nosotros. Estamos juntos. Estamos juntos. Nos tenemos que traer y caminar para cambiar el rumbo del país aquí en Anan y para cambiar el gobierno que tenemos. Estamos juntos. Estamos juntos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Cada ciudadano con ta bivacina